vamos a mirar el negocio, si me falta un negocio y aquí fijaros saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse estoy aquí en la clase forestal y he estado probando seca, he estado probando con castell sin castell, más orientado a evos he estado haciendo unos pocos experimentos y creo que me quedo con una lista una lista con muchos bouncers como veis llevamos muchísimos bouncers llevamos este también nos falta, he metido lily y había pensado sacar lily incluso y meter más bouncers para hacerlo más full 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 al combo pero claro, lily es que es una carta que está rota en este meta esta he metido dos copias porque muchas veces te la juegas y no te da como ofensiva la habilidad no te sirve y tal así que esta incluso si queréis ir a lo más clásico y cogerla de robar dos cartas podéis llevarla no sé hasta qué punto esto es bueno es que a veces lo de tradear es un problema y ya está, ese es el mazo vamos, de qué va a seca de qué va a seca porque castell ya sabemos 20 cartas esto buffa, pues seca, seca hay que evolucionar 5 y entonces ya te va dando el hechizo y el hechizo cuando llega a 10 te da asalto bueno con 5 ya te da asalto pero si llega a 10 te da un más 4, un más 4 entonces si coleccionas varios hechizos puede ser que una seca pegue un montón o si juegas varias seca una seca con hechizo son 7 con dos hechizos una seca ya pega 11 y tal, va subiendo puede hacer muchísimo muchísimo daño por ejemplo doble seca con doble hechizo pues serían 22 pues sería doble seca que pega de 11 entonces podemos hacer otecar por 6 pp al jugar el hechizo limpiar la mesa y castell no está mal incluso más que ganar con castell la faceta defensiva de castell está bien fijaros que he quitado el coste 1-1 con asalto porque aquí no voy a ganar con castell yo aquí castell es para defenderte y si acaso darle daño a seca o como llevamos a aria y también tiene hadas evolucionadas pues con castell y la hadas también puede hacer entonces hemos cogido castell hemos quitado cartas que te molestan jugarlas a tempo básicamente la de hielo y esa y seca se carga castell se carga pero es más ganar con seca esa es mi idea de mazo ya funcione y no funcione no lo sé vamos a jugar vale que tenemos que hacer coger los costes 1 buenos vale ir evolucionando tranquilamente esto siendo luego cuando vayas a jugar seca si no que tenéis punto de evolución dejar alguna carta que evolucione porque si no ya no evoluciona y os puede faltar daño que otras cosas el hechizo de castell aparte de para ganar con castell aunque no llegáis a las 20 puede ser útil también para recuperar evoluciones y hacer más daño con la seca así que es un añadido vamos a pegar tildaca entonces esto es como un mazo de castell pero realmente lo jugamos más a seca vale es lo que he dicho seca seca es la prioridad evidentemente vale aquí vamos full full a velocidad si es malo aquí y la seca intentad jugarlo cuando ya den el hechizo no antes si tenéis que jugarla antes por lo que sea bueno por ganar una Evo o lo que sea para atardear por lo menos que la podéis devolver no esto es mejor si puede que no me entre nada de uno pero como el mazo tiene muchas cosas de uno mei no pega me da igual me importa que estoy faltando vale llevamos ya una Evo vale esto evoluciona gratis también eso es interesante esto por lo menos que evolucione aunque no robe pero por lo menos esto mínimo que evolucione si no va a ir muy lento de Evo aquí lo ideal es jugar la 1-1 y matar y si 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 liderada es la mejor cual velocidad cual es la más malilla la 1-1 no te he perdido la cara y si 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 me da igual aquí vamos a partirle la cara si me sobrevive esto es muy bueno esto cuando le falta ya vale le falta un poquito vale el siguiente turno va a hacerte uno de golem y aquí pues limpia la cola el golem el golem se puede convertir con Lily al 6 eso no está mal eso me gusta aquí podemos jugar más cosas aparte yo he perdido para estirarme todo antes de meter de ese porque yo voy a meter ahora estas son 4 si yo voy a estirar todo el tiempo quizá esta no quede pegado pero esto sí ahí ya tenemos estos esto ya ha llegado falta uno ahora sí es que esto era clave uuuh castell que la tengo cargada seguimos con esto yo diría que seguimos si esto es clave si no tú no vas a hacer esto es que esta mano va a limpiar tampoco quiero regalar tanto bicho es que me van a limpiar y yo tengo que jugar esto por lo menos que me sirva de algo si mete el ego mejor aquí no hay aquí no hay pérdida hay que hacer esto esto acá aquí jugamos castell y me la devuelvo puedo hacerlo con seca puedo hacerlo con seca no sé que es mejor veo muchas evas pero claro que seca aquí no no tradea nada sería seca y devolvermela y tradear puede que sí o es mejor castell la hechizo de seca es mejor sí puede hacer eso esta esta aquí esta esta esto va aca esto va aca opa opa la que está incluso va aca si me entro la seca la juego la seca si no juego castell quizás no vale castell venga necesito siete evos si entro es poco probable que lo pueda hacer no tengo la misera son siete faltaría me faltaría un bichito más que evoluciona faltaría un bichito si llega la tía le mato solo tengo que llegar a la tía puedo evolucionar al castell puedo evolucionar al castell aunque no pegue esto lo que pasa es que no está cargada ¿no? no a ver opciones yo diría que sí esto me la devuelvo vamos a mirar si me falta si me falta una cosa y aquí fijaros aquí no hemos necesitado estos son tres más doce tres por cuatro doce no? no me equivocáis no me equivocáis del hechizo se parecen vale vale lo ha dado uno ahí estamos más entonces castell castell como has visto me ha venido bien el hechizo me podría haber servido para recuperar la evo si no la tengo pero hemos ganado con seca vale es lo que quiero que quede claro muy importante seca la prota es que es mucho más fácil además porque tú tiras el hechizo de seca y encima limpias las guardias del rival cosa que castell no hace importante vale contra un forestal si somos segundos seguramente hemos perdido somos primeros posiblemente hemos ganado pero aún así vamos a robar todo lo importante todo esto es malo vale horrible bueno se puede perder también por robar mal no seré yo el que no haga eso vale esto es bueno si vamos toqueando pues salvamos la partida puede ser la dica claro esto va a ser la dica a no ser que si alguien quiere probar el mazo seca en la dica aunque día 1 es muy probable que sea un mirar por novedad simplemente la gente la apetece probar cosas nuevas esto es un poco malo todo doble me es guaruna por no hacer nada vale y como otra puedo si me sobreviví hago esto esto y si no es raro se devuelve eso ese bonzer no me acorda pero yo ese bonzer no me convence perfecto esto aquí no sé hasta que punto yo creo que es mejor esto te lo digo te lo dejo te lo dejo creo que es mejor esto más que estos bichos estén en mesa me interesa más puedo hacer una me y limpiarme todo pero bueno a la mala entonces jugaría esto 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 es un poco malo pero lo haría no no la hace vale lo voy a mezclar va algo menos a me me limpio un poquito dejamos va a ver si me sale algo mejor para matar que la me esto me gustaría robar con ellos no tengo miedo de que me pegue la cara un poquito no hay miedo ahora podemos meter este que evolucione que está muy bien tengo la seca seca es guay en verdad si no le puedo hacer el buff ese bicho vale si que es un mazo de seca pero esa seca la he usado para evolucionar simplemente no le ha dado nada vale pues esto está perfecto el doble uno y esto uno prefiero esto pero son mucha evo vamos haciendo con seca hay mes así que tengo que aprovechar este tipo pegamos aquí pegamos aquí perfecto tres evo son suficientes como yo he dicho tiramos aquí yo no quiero dejar mucha mesa tampoco yo soy un mazo yo voy a intentar ganar con un combo y aquí me merece la pena o no me merece la pena esto es una evo puedo hacer evo manual yo también tío esto no gasta evo yo creo que sí hacemos esto con pura velocidad ¿sabes? no dejan más un mazo medio combo ahora damisela evo meter una seca devolverla serían tres cinco de damisela intentar ganarle el siete y ya está esta va a ser intentar ganarle con seca también ¿vale? si robo otra seca es más fácil con dos seca es más fácil porque son seis para ver cada seca con dos hechizos pero con once es mucho más fácil son 22 si no necesito un montón de hechizos aquí ya le da el hechizo peligroso cuando piense que me va a matar tengo que tirarme ahí ¿no? así bueno me quita dos bueno es suficiente y quita dos así lleva esa carta ¿cuánto hago yo? es que me puede matar a la vuelta no creo ¿no? ¿no? vamos a operar a la vuelta vamos a operar voy a ver si vola a mí que no se vamos a bajar esto que tiene guardia yo creo que con doble guardia es suficiente, la Mei la juego el siguiente turno, porque yo no le puedo matar todavía yo llevo 7, él lleva 7, es que tiene que llegar, no, no, con 6 papel no me puedo matar el problema es que yo con 7 tampoco le puedo matar esta partida es jugar seca, devolvérmela y jugar la Mei el problema son las evos aquí, aquí hay un problema de evoluciones esta seca no ha evolucionado, es bastante bueno, tiene el hechizo pero no ha evolucionado así que aún no hago más si no llega la tía de golfe no me mata, no es por eso lo he dicho va a usar eso simplemente de forma a, para tener arma me voy a limpiar aquí con Mei y ya está voy a jugar Lily este turno a ver, puedo gastar la Evo, simplemente con que juegue a Aria tengo un hada que evolucione me voy a gastar la Evo, puedo eso ya me da leche, eso que me pone en una posición bastante mejor y esto Evo está bien, porque es muy barato y ahora con la seca la voy a limpiarla hay que jugar Lily eh por si acaso hay que jugarla Lily y posiblemente tengo que jugar el hechizo por no morir, no por otra cosa tengo más de seca tres por más que no le voy a poder ganar yo ahora está bien posible, no, pues simplemente lo guardo una bomba, no, este es normal yo creo que con Lily es suficiente para no morir me voy a guardar el hechizo aquí si no le puedo matar con seca que es posible que no le pueda matar son pegan dos manos me mata igual me mata igual, ¿no? ¿tienes hechizo suficiente? sí me mata igual fíjate, siendo el segundo me ha podido matar y jugando el Lily incluso me ha matado a él, tío bueno se ha robado a seca y la ha cargado muy bien es lo que nos ha faltado a nosotros bueno, no pasa nada mirror bueno, lo bueno buena noticia sí, pues me ha hecho uno me ha hecho de caca con seca el 7 son cosas, ¿eh? un Lily jugada son cosas, ¿eh? vamos a perder más puede que sea más importante el bouncer por pp es que sí en vez de llevar los dos costes dos de bouncer llevar el bouncer de uno o llevar él llevaba más el rival llevaba más bouncer de uno que el de acto es así, ¿eh? es más importante pero fijaros que no ha faltado pp puede que sí simplemente llevar bouncer y ya está aunque se han peor el bouncer tengo que refinar la lista pero bueno como primer día está bien pero me ha gustado más eso porque él ha tenido un poquito más de velocidad al final es cuestión de pp sí cambiar el coste dos o sea, sí cualquiera de la pantera, por ejemplo la pantera la cambié por el bouncer de uno el que hace daño más que el que cura, ¿eh? el que cura ya me parece un poco troller meter tanto bueno, vamos a limpiar y pegarle a la cara pues sí tenía que haber tirado el hechizo yo pensé que no me podía matar, tío pensé que no me podía matar, pero sí tenía que tirar el hechizo el bouncer de uno menos de dos bueno esto evoluciona, ¿no? esto me interesa esta va a valvar igual así que vamos con esto ok, quiero que devuelvan la máxima posible entonces esta vuelve sola vale, esta partida tenemos aquí doble castell así que seguramente esta partida tiene pinta de que vamos a tener que hacer algo con castellita a ver, voy a leerme porque prueba de evolución nos da más como te le damos tiene un problema de impacto lo de todo no nos da de impacto no está evolución vale, para dar esto si es con la evolución así, me da igual uno antes o después lo pecho le estoy perdiendo la carga pero si es verdad que me limpie la mesa no es malo que tenga venganza gratis si es malo evidentemente porque parece ser que voy a tener cositas venganza pero bueno aquí podemos hacer muchas cosas jugar lily no sé tiene venganza pero parece evos yo diría que lo de venganza no creo que me haga un combo de venganza y me mate tengo miedo un poco miedo tengo no lo hago bien esto ya roba esto no me da nada lily me va a matar al 5 realmente no para lily no voy a tirar esto ahora si lo puedo tener así que me interesante vale me va a matar mi bicho yo creo que muera o castel mejor no esto y ahora si en el turno ya se puede jugar la lily ah te da venganza suelta al final verdad no te la da un turno entero si la lily es un mazo de mono lo que tiene tinta si el siguiente turno es bueno porque ya sale el tonto y todas las cosas el problema es si le me da tiempo a ganarle bueno puedo tirar hechizo de castel como si no hubiera mañana y buscarla seca o si no intentar ganar a base de castelada todo un montón de bichos de uno de castel y con fin y lo y eso bueno si muerto asumeis al menos algo positivo esto no lo cae como está descargando si hay que hacer un turno de transición con lily voy a jugar castel puedo hacer cosas pero es turno de transición con lily puedo hacer esto puedo hacer esto tengo que meter cuatro bichos creo que me falta ¿no? me falta me falta me falta al saik con la castel voy a meter la auto ahora falta menos porque la me dio un punto nada más 15 tengo que meter mucho más porque si no no llegamos la última casa me la guardo y aquí me tomo la emo para que esto sirva de agua vale aquí sobrevivir si sobrevivir no sale de su mazo interesante no es el típico mono con el bicho ese claro tiene el drag azulilla este y ese drag doblades invesales aquí hay que aguantar yo creo que me hace el mono tío 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 pues es un mazo de venganza con egos pero es que a mí me da que es mono ¿no? ¿podrá pasar con dos cosas de castel aquí juntas? vale el mono yo creo que es mi wincon este enfrentamiento muraco y que no puede limpiarlo no es locura como para que te limpian gratis ¿no? por lo menos tiene que gastar cosas ¿dónde llevo? llevo 5 así que está súper lejos vamos a pasar por aquí sigamos vale ya vamos a bajarla de abajo eso es muy interesante esta no es interesante en este en el domino vamos a esta no sé si me da otra castel yo diría que sí un bicho más esto da de vos seguro castelme y doble hechizo ahí está él es un mazo de casa más un 7 de vida lo bueno de esto es que con la seca le puedo ganar sin nada como si ah que tiene me hace el OTK en cinema se lo te cae igual con 5 pps las características no se van padre me ha quitado la guardia eso sí no no puede ¿no? son 15 el mono pega el mono ya son 4 el silencio el silencio en este ha faltado el brazo en la subida 9 así se acaba bueno pues yo creo que queda un video interesante ¿no? hemos visto cositas hemos visto el mirror aunque lo haya perdido ha sido muy interesante tenerlo grabado ¿vale? porque se ha visto potencial del mazo y yo creo que como conclusión vamos aquí a la lista como conclusión podemos decir que sobra esto meter bonzers y ya meter más bonzers me parece un poco ese sí yo creo que es esta carta afuera y esto y esta me ha gustado pero dos copias bueno también podéis hacerlo más más al combo y pasar de lili y meter todo bonzers y meter todo es si no quitar esto quitar quitar dos lili quitar esto dejar una de estas si queráis quitar incluso aria si la veis incluso lenta aunque yo creo que aria está bien porque otra wincon alternativa y metáis vamos a editar más sería sería esto sería meter este bonzer y este esa es la versión ya súper súper a seca si queréis seguir siendo un poquito castell yo simplemente quitaría esta y metería la anomalía pues el otro el que más os guste si os gusta me ha curado uno curado un puntito que hace que limpiarme aunque yo creo que esto es más interesante vale eso es lo que yo he visto pues nada espero que les haya gustado el vídeo si así ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para hacer cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte con vuestro camino viajeros nos vemos adiós aquí os dejaré otro vídeo de forestal aunque sea de la mini por si queréis seguir viendo la adita y esas cosas nos vemos